A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Areño y les doy la bienvenida. Tras una exhaustiva investigación fue capturada Luz Enid Orozco Troya, quien presuntamente participó en el millonario Rob en la casa del cantante ollenato Silvestre Dangón, en el barrio Villalba, al norte de la ciudad de Valledupar. Según la fuente de CNC Noticias Valledupar, la mujer al parecer es residente en el municipio de Becerril Cesar y trabajadora del artista. Asimismo, se dio a conocer que en los próximos días se adelantará más capturas por los más de mil millones de pesos que se robaron de la casa de Silvestre el pasado domingo 19 de noviembre. Sin embargo, sabemos que ya se vienen adelantando por parte del CTI diferentes entrevistas a las personas de confianza de la vivienda, y además de eso, revisando las cámaras de la vivienda y del sector. Hay consternación en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní Cesar. Cuatro estudiantes menores de edad de una institución educativa, presuntamente fueron violadas por un funcionario de dicho plantel. Una de las alumnas de 14 años, al parecer se encuentra en estado de gestación. Por este caso, el plantel fue cerrado. Según estas niñas, venían ocurriendo hace más de ocho meses por parte de un funcionario, servidor público de la institución educativa, Agustín Raquel, de Corregimiento de San Roque. Una vez se puso en conocimiento la comisaria de familia, se activó la ruta y se puso en conocimiento la autoridad competente. Esperemos que la seguida y la fiscalía pongan tras la reja a estas personas que vienen cometiendo estos delitos y que no sigan abusando de los derechos de nuestras niñas y nuestros niños en nuestro municipio. La JEP acepta testigo contra Drummond por presuntos nexos con las autodefensas en el departamento del Cesar. Se trata de Jairo Jesús Charris, es paramilitar y es jefe de seguridad de una contratista. Abogado de Sebastián Orozco, quien presuntamente agredió a su excompañera sentimental, Saray Posada, de 23 años en el barrio San Martín de Valledupar, asegura que en el momento de los hechos, su cliente no se encontraba en el lugar. En primera parte, sí hay un acercamiento entre ambas familias, tanto de la denunciante en este caso, Saray Posada, como de la familia de mi cliente. Pero, repito, mi cliente no se encontraba en ese momento. Sí, se movilizaron en la moto de mi cliente algunas de sus familiares, pero concretamente él no estaba en el lugar de los hechos. Sí, ya han habido antecedentes en cuanto a esta riña de parte de dos mujeres, de la hermana de mi cliente y en este caso de Saray. La señora Saray Posada tiene un antecedente o una denuncia penal por lesiones personales agravadas, ya que a la hermana de mi cliente la agredió físicamente, desprendiéndole la retina de su ojo izquierdo, teniendo diferentes traumas como los de los huesos, de la nariz, de los oídos, perdiendo capacidad auditiva. El yudoca Arcángel Barbosa García ganó medalla de oro para el Departamento del Cesar en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023. La mañana de este jueves en Valledupar se lanzó el programa Valledupar en Bici. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque a la emblemática al Plaza Alfonso López a realizar el registro para poder acceder al sistema de bicicletas públicas o también lo pueden hacer en la sede del SENA ubicada en la avenida Simón Bolívar. En medio del sepelio de Schneider Hernández Mieles, más conocido como El Patrón, se reportaron robos masivos por parte de los asistentes. Un hombre fue herido con arma traumática en medio de un hurto en el barrio La Nevada, de Valledupar. 3.500 millones de pesos exigen los secuestradores de Yesenia Tarazona, de 32 años, quien ya completa seis meses privada de la libertad, tras ser raptada el pasado mes de mayo en La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Miren cómo se está cayendo el poste, vinieron, cambiaron el poste nuevo, pusieron el poste nuevo y han dejado el poste viejo. Este poste se está devoronando, miren, se le caen las partes del poste. Habitantes del barrio Alto de Garupal, en Valledupar, solicitan a la empresa Afinia retiren un poste de energía eléctrica que fue reemplazado por otro. Este elemento podría convertirse en un peligro para la comunidad si llegase a derrumbarse.